Bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión número 9, número 9 de las 12 que integran el primer módulo, cuyos temas son el mundo prehispánico y el mundo novohispano, es decir, la época antigua y la época colonial, ¿verdad? Ahora, estamos en esta sesión 9, cuyo tema es el de centralización, pero nos hemos desfasado a partir de Hernán Cortés, nos echó allí como una maldición y no hemos podido equilibrar ahí el temario. Y entonces vamos antes a la sesión 8, en el punto 7, el punto 7 que nos quedamos. La sesión anterior, la sesión 8, trata sobre la minería, sobre las haciendas, sobre el mestizaje, básicamente concentrado en el siglo XVI, XVII, ¿verdad? Recordemos el siglo XVII, es ese siglo olvidado, todos los intermedios, los sandwich, las épocas que están entre una y otra época, como que las tendemos como a despreciar, a olvidar, a subestimar. Ya por ahí hemos subrayado el caso de la Edad Media en la historia occidental, entre la Edad Antigua, grecorromana, y el Renacimiento y los descubrimientos geográficos, es decir, la época moderna, ¿sí? Pero la Edad Media, incluso el nombre en medio, ¿verdad? La Edad Media no tiene así como un nombre propio, ¿sí? Esta Edad Media en Europa, en Occidente es muy importante. Bueno, lo mismo, lo mismo pasa con la colonia o con el mundo novihispano, porque está entre la época antigua, prehispánica, y la época moderna, del siglo XIX, mexicano, ¿sí? Y entonces, como que la época colonial también se desprecia un poco, ¿sí? O se despreciaba un poco. Y dentro de la época colonial sucede algo similar, porque esta época colonial de 1500 a 1800 está dividida por siglos. El siglo de la Conquista, el siglo XVI, el siglo XVII, como el sándwich, ¿verdad? Y el siglo XVIII, las reformas borbónicas. Y es este sándwich del siglo XVII el que no debemos olvidar, ¿sí? Porque es ahí donde se constituye el perfil del México moderno e incluso del siglo XX, ¿verdad? Del México moderno y postmoderno. ¿Por qué? Porque ahí se fragua el perfil de centralización política, que ahorita vamos a platicar un poco. Obviamente se fragua el mestizaje, lo más importante quizá del proyecto mexicano o del proyecto que llamamos México. Y también ahí se va a fraguar la constitución de la hacienda, ¿verdad? Que la hacienda, pues, es un elemento básico del paisaje histórico de México hasta 1940, cuando es destruida por las reformas, las reformas cardenistas. Bueno, estuvimos hablando de las minas, bueno, más bien, estuvimos hablando de las haciendas, cómo surgen de este vacío demográfico, ¿sí? El siglo XVI es el siglo de la catástrofe poblacional en Nueva España, en América en general, producto de las epidemias, de las epidemias que vinieron del viejo mundo, de África, de Asia, de Europa, obviamente, ¿sí? Este nuevo mundo no tenía, digamos, los anticuerpos suficientes para enfrentarse a enfermedades que eran peligrosas en el viejo mundo, pero que en el nuevo van a ser devastadoras, ¿sí? Y entonces, básicamente, vamos a tener una caída tremenda en la población, de 20, 25 millones hacia 1,500, alrededor de un millón de indígenas hacia 1,600. Entonces, eso implicó que hubiera un desierto, un vacío en Mesoamérica, ¿sí? Y entonces, eso va a implicar muchas cosas, entre ellas, la constitución de la hacienda, ¿sí? La hacienda va a ocupar inmensos espacios que están desocupados, ¿sí? Ese vacío demográfico también va a permitir que el indígena sea supervaluado, porque quedan bien poquitos, ¿sí? Y cuando algo escasea, pues se valora más, así de sencillo, ¿verdad? A lo mejor me traiciona mi formación de economista, pero así es, ¿verdad? Donde abunda algo, pues su precio baja, y donde escasea algo, su precio sube, ¿verdad? Y entonces, el indígena va a ser reevaluado, ¿sí? Y tan es así que vemos que demográficamente da un nuevo salto, porque no se queda en un millón, ni se deteriora su demografía, sino que a partir de 1650 hay un brinco enorme desde el punto de vista poblacional en el mundo indígena. Pasa de un millón hacia 1800, seis millones, seis millones de indígenas. Quiere decir que hubo una explosión demográfica a partir de mediados del siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿sí? También este vacío demográfico va a producir el mestizaje, ¿sí? Y ahí es donde nos quedamos, creo que en el punto siete, ¿por qué? Porque los españoles, al ver tan dispersos a los indígenas, ¿sí? Muy poquitos, pero en un territorio muy amplio, lo que decidieron fue congregarlos, reunirlos, ¿sí? Para no estar vigilando poquitos en un espacio tan, tan extenso. Y entonces aplican una política que se conoció como la política de congregas o de reducciones, ¿sí? Reducir el número de pueblos, ¿sí? Y entonces empiezan a mezclar indígenas. Y eso es el mestizaje más relevante, el mestizaje entre diferentes etnias, diferentes razas, entre comillas, indígenas, ¿sí? Eso va a ser un mestizaje esencial. Obviamente hubo un primer mestizaje, que es el mestizaje, digamos, violento de inicio, entre estos hombres, varones de Europa, ¿sí? Frente a las mujeres, las muchachas indígenas, ¿sí? Y bueno, ahí obviamente mucho de este mestizaje fue forzado, podríamos decir, fueron violaciones masivas, muchas de ellas, no todas, obviamente. Y ahí viene como ese trauma de la conquista, ¿sí? El sabernos mestizos, pero mestizos productos de una violación, ¿verdad? Y bueno, ahí se conforma o se va conformando esa maldición nacional, ¿verdad? Vete mucho a la pi, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es esa pi? Pues es la violada, ¿verdad? Y entonces, eres un hijo de la pi, pues no es agradable, no es agradable que te lo digan, pero forma parte de nuestra programación y de nuestra memoria histórica. Y hay que aceptarlo, no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Cuando aceptas algo, la realidad se transforma, ¿sí? Entonces, ese es el trauma, el trauma de la conquista, ¿sí? Es uno de los traumas, ¿sí? Es la violación masiva de los indígenas. Porque ese mestizaje de blancos e indígenas fue blancos e indígenas, ¿verdad? ¿Sí? Este fue sexista, no fue indígena con blanca, ¿no? Eso fue rarísimo, ¿sí? Obviamente hubo algunos casos, pero muy raros. Y entonces, tenemos ese primer mestizaje, ¿sí? Que conforma una memoria, ¿sí? Más un segundo mestizaje que se debe a este vacío, a este vacío demográfico, a este vacío espacial. Y entonces, los españoles, para vigilar mejor la población indígena superviviente, la unen, la mezclan, y ahí viene el mestizaje también, otro tipo de mestizaje. Más un tercer tipo de mestizaje, muy importante, pero que se diluye mucho, que es el mestizaje de los grupos africanos que llegan también a América, ¿sí? Muchos de estos grupos africanos, obviamente, se puede poner como un mapa, se puede sobreponer un mapa poblacional al mapa geográfico de América. Donde hay montaña, altitud, están los indígenas. Y donde hay costa, ¿sí? Están los afroamericanos, ¿verdad? ¿Sí? Y esto en toda América, al menos toda América ibérica, portuguesa, española, básicamente, en el Caribe es obvio, ¿sí? En el Caribe se arrasó con los indígenas, se destruyeron los indígenas. Desde 1600 no hay indígenas, caribes, taínos, los que había ahí, fueron masacrados, ¿sí? Y entonces, la población caribeña es afroamericana. Y hay un mestizaje ahí, cuyo basamento es el mundo africano y el mundo blanco europeo, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es un tercer mestizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque, perdón, sí, claro, en las costas, estamos hablando del Golfo, del Pacífico, así es, ¿sí? Ahí va a haber un mestizaje, un mestizaje de la población blanca, la población indígena, con la población africana, de origen africano. Bueno, los, digamos, afroamericanos se van a ubicar básicamente en el cultivo del azúcar, ¿sí? En los grandes ingenios, que son haciendas productoras de azúcar, ¿verdad? Y también se van a encontrar, se va a encontrar mucha población de origen africano en el altiplano, como sirvientes, porque era de mucha categoría, ¿sí?, poseer, entre comillas, esclavos, ¿sí? Entonces, las casas criollas y de gachupines, de blancos poderosos, tenían nanas de origen africano y tenían sirvientes de origen africano, ¿verdad? Y, bueno, los criollos, ¿sí?, sus experiencias sexuales, se nos dice, sus primeras experiencias sexuales son con muchachas africanas, mulatas, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí va a haber otra, una mezcla, una mezcla muy importante, ¿sí? Humboldt nos apunta que cuando él vino a Nueva España, a 1803, él observó muchos, muchísimos sirvientes negros, podríamos decir, mucha negritud en las casas, en las casas importantes de la Ciudad de México, ¿sí? Y vio muchos mulatos también. Entonces, ese es otro punto importante del mestizaje. Entonces, el mestizaje, primero, ¿verdad?, que causa un trauma, ¿verdad?, de blancos con indígenas, el segundo mestizaje, con mucho el más importante, ¿sí?, pero que se nos olvida, indígena e indígena, ¿sí?, o tomí con náhuatl o totonaca con huasteco, etcétera. Y el tercero, que es el africano con blanco y, en menor medida, con indígena. Esto del mestizaje no lo inventó Cortés ni lo inventaron los españoles aquí en América. Las mismas Españas eran producto de un mestizaje. De hecho, toda la historia urbana es producto de un mestizaje. No hay, whatever that means, razas puras. Ese es un invento, ¿verdad? Todos somos producto de una mezcla, absolutamente. Bueno, hay que decírselo bien, ¿verdad? Sí, ahora que posiblemente sea presidente, tranquilo la cosa. Bueno, entonces, el punto, entonces, es que las Españas también eran producto de un mestizaje, ¿sí? Toda la edad media europea es producto de un mestizaje, ¿sí? Lo latino, lo celta, lo germano, lo islámico, lo árabe, lo judío, ¿sí? Lo africano, todo eso va a ser una mezcla. Y más España, porque España va a estar como a la salida de otro continente que es África. ¿Verdad? Entonces, ya los españoles vienen mezclados. O sea, hay ese mestizaje que se agrega al mestizaje de aquí. Entonces, tenemos aquí un súper mestizaje. Sí, perdón. ¿Qué es lo más importante que se llama el mestizaje? Porque cuantitativamente es el preponderante, ¿verdad? O sea, el mestizaje blanco indígena, pues fue primerizo, ¿sí? Pero el más importante, cuantitativamente hablando, es indio-indio. Y tiene exactamente la misma consecuencia. El mestizo no es querido. ¿Por qué? Porque el papá otomí le dice al mestizo, vete con tu mamá en agua, ¿verdad? Y la mamá en agua, oye, tú eres otomí, vete con tu papá. Es lo mismo. El mestizo es despreciado. Por eso fallamos los penales, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la autoestima, la autoestima es el trauma, ¿verdad? ¿Sí? Cada vez los fallamos menos, ¿se fijan? Entonces, eso quiere decir que estamos trabajando en la autoestima. Claro. ¿Sí? Entonces, el mestizaje es romper tus raíces. ¿Sí? No eres ni otomí, no eres nágua, no estás arraigado en el lugar, no eres blanco, no eres indígena. ¿Qué eres? Lo que quieras. Invéntate. O sea, el mestizaje es postmoderno, porque te inventas a ti mismo, ¿sí? Pero es difícil inventarte. Requiere imaginación, ¿sí? Requiere, como Abraham, irte de Ur, ¿verdad? Y seguir, por fe, seguir el camino. El hombre es un viajero siempre. Cuando se arraiga el hombre, pierde sentido, ¿sí? Siempre estamos en tránsito hacia el futuro, whatever that means futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, el mestizo es eso. Entonces, el mestizo va a tender a irse hacia dónde? Hacia las minas, ¿sí? Donde no hay mano de obra, donde le pagan en plata, donde hay oportunidades de enriquecerse de la noche a la mañana. Entonces, el norte minero va a ser un lugar de mestizaje, de mestizos. Va a ser muy importante, ¿no? Bueno, también ahí en el punto ocho hay que recordar que el color de tu piel en toda la historia novohispana te va a dar poder. Entre más blanca sea el color de tu piel o más pálido, ¿verdad? Porque blanca, blanca, pues blanco, pues nadie es blanco, ¿verdad? Sí, los pieles rojas decían eso, y blanco, 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 se reían. ¿Verdad? Blanco así, blanco como. Pues no, ¿verdad? O sea, más bien, ellos tienen razón al decir, caras pálidas, no te da el sol, ¿verdad? Y ellos eran pieles rojas, pues quemados en las grandes llanuras, ¿verdad? La piel. Entonces, el punto es que entre más se asemeje tu piel al modelo blanco, más poder ibas a tener. Y entre más oscuridad, más parecido al esclavo, menos poder ibas a tener. Esa es la pigmentocracia que va a regir en América por largo tiempo, y en México en menor medida. En México en menor medida, aunque como quiera, si nos vamos más hacia el México profundo, rige. El México, digamos, del norte menos, rige menos eso de la pigmentocracia, ¿sí? Y bueno, y recuerden, la pigmentocracia no es otra cosa que las castas, ¿sí? ¿Y de dónde viene eso de las castas? Pues de la India, del mundo hindú, ¿verdad? Porque hay una gran influencia del oriente en Nueva España, tremenda, ¿sí? Fíjense cómo a los novohispanos y a los mexicanos nos encanta jugar con los cohetes, con la pólvora. ¿De dónde viene eso? De China, ¿sí? ¿Cuál es el primer santo mexicano? Felipe de Jesús. ¿Dónde murió en Nagasaki? Japón, el oriente. ¿Y qué me dicen de la China poblana? ¿Y qué me dicen del son de la negra? Con el rebozo de seda que te traje de Tepic. Seda. ¿Dónde viene la seda? De China. ¿Verdad? Tenemos una gran influencia del oriente, enorme, tremenda, ¿sí? Y bueno, y ahí lo podemos ver cristalizado en este régimen de castas, que viene precisamente del mundo hindú. Bien, obviamente los españoles tratan de separar estos dos mundos de blancos y de indígenas, ¿sí? Pero ni los blancos ni los indígenas, al menos en Nueva España, van a ser los herederos del futuro. Los herederos del futuro están ahí en medio, ¿sí? Los mestizos. Esos son los que van a ganar la partida en México, ¿sí? El mestizaje, los que están en medio. Los léperos, los gañanes, ¿sí? Los, quítate de aquí, vete de aquí. Los mestizos, o sea, nosotros, ¿verdad? Porque podemos estar muy güeritos los mexicanos, pero tenemos un mestizaje programado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el mestizaje es el que gana y vaya, pero esto va a contracorriente de lo que quisieron hacer, porque lo que quisieron hacer fue un apartheid. Las famosas dos repúblicas, la república de los españoles, de los blancos y la república de los indígenas, ¿sí? Separados. Y esto también la iglesia trató de hacerlo, ¿sí? Pero no funcionó. Lo que finalmente va a predominar es lo que Sigüenza y Góngara llamó en 1692 el tumulto, la plebe mezclada, o sea, nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, está bien. Recuerden que a ese mestizaje José Vasconcelos le llamó la raza cósmica. No la raza cómica, la raza cósmica, ¿ok? ¿Sí? Él sostenía como filósofo que había como una especie de vinculación de tu raza, whatever that means, con tu visión del mundo. La verdad, decía Vasconcelos, es como una esfera, ¿sí? Y cada raza ve la esfera desde un punto de vista particular. Los blancos desde este punto de vista, la negritud desde aquel lado, los pieles rojas desde acá, los amarillos desde acá, pero los mestizos ve la esfera simultáneamente, desde todos los puntos de vista. ¿Sí? ¿Cómo ven al maestro? ¿De cuál fumó, verdad, el maestro? Pero bueno, eso es lo que él sostenía. Y vaya, es lo que muchos sostienen, ¿verdad? También se sostiene. Los grandes países americanos de mestizaje son Brasil y México. Brasil adorado, por ejemplo, por Stefan Zweig, ese gran escritor austrohúngaro, ¿sí?, en cuyo relato se basó un poco, ¿verdad?, este de el gran hotel Budapest, ¿verdad?, no sé si vieron la película, y muere. Se suicida en Brasil, en Petrópolis, porque él era de origen judío, ¿sí?, y en la Segunda Guerra Mundial termina suicidándose en el 42, 43, en Petrópolis, ¿verdad?, en Brasil. Bien, México y Brasil, entonces, son los grandes puntos del mestizaje, ¿verdad?, lo cual no quiere decir nada más que mezcla, ¿verdad? No quiere decir que sean los más ricos y que no haya pobreza, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Bien, en este siglo XVII, también vamos a tener, en el siglo XVI y XVII, vamos a tener el descubrimiento de la plata, ¿sí? Recuerden lo que dice López Velarde, patria, tu barro suena a plata, ¿sí? La tierra de México se confunde con el maíz, desde luego, pero también con la plata, la plata es muy importante en nuestra historia, ¿verdad? Por eso se dice México es un país minero, porque la plata primero, en la época novohispana, siglo XIX, y en el XX, el petróleo, ¿verdad?, que también es, digamos, entre comillas, un mineral, ¿no? Al principio, obviamente, se buscó el oro, ¿sí? Los españoles venían a buscar oro, ¿por qué? Porque recordemos, Europa tiene plata, pero no tiene oro. ¿Quiénes tienen oro? África y Asia tienen oro, pero no tienen plata, ¿sí? Entonces, fíjense ahí la complementariedad que va a haber económica, ¿sí? El oro y la plata se van a intercambiar, en China, en la India, ambicionan la plata, ¿sí? Y, bueno, eso va a ser importante porque se abren, se abren para adquirir la plata de Occidente, ¿sí? La única zona de Oriente que no se va a abrir para tener plata es Japón. ¿Por qué? Porque Japón tiene plata. Entonces, Japón dura cerrado mucho tiempo, ¿sí? A cañonazos, literalmente, en los años 1850, va a tener que abrirse al mundo occidental, ¿sí? Pero económicamente, pues, no era necesario, ¿verdad? Entonces, la plata en China, la plata mexicana en China va a ser súper ambicionada, ¿sí? Y entonces, los españoles buscan oro, ¿sí? Y van a encontrar, obviamente, oro acumulado por miles de años, los famosos tesoros, ¿sí? Se acuerdan del tesoro de Moctezuma, el tesoro que encuentran los españoles en el palacio donde son ubicados y que luego pierden en la noche triste, ¿sí? Y por eso mutilan, mutilan cruelmente a Cuauhtémoc, ¿verdad? Con el tormento del fuego en sus pies, etcétera, ¿no? Ese oro se va a acabar, ¿sí? Y básicamente van a encontrar oro en el Balsas, en el río Balsas, ¿sí? En más o menos en la región de Michoacán, ¿sí? En Tierra Caliente, ahí se va a explotar los llamados placeres del oro. Es un término técnico. Decir placeres quiere decir como explotar el oro en los ríos. Ese es un placer, ¿verdad? No tiene nada que ver con el término actual, cotidiano, ¿verdad? Los placeres del oro, que no era nada placentero, porque imagínense estar buscando oro en los ríos, pero tropicales, ¿sí? No en California. No, no, no. Allá están en tierra templada, frita. No, no. Aquí es el trópico, ¿sí? Entonces, ese oro que se va a encontrar en el Balsas, algo más en la Huasteca, pronto se va a acabar, ¿sí? Y entonces, cuando dicen, no, es que aquí explotaron el oro, bueno, es un decir. Lo que explotaron fue la plata, porque en América va a haber muchísima plata, al menos la América, digamos, hispánica y portuguesa, ¿sí? En Portugal, como hay mucho trópico, perdón, en Brasil, discúlpenme, como hay mucho trópico, todo el Amazonas, ahí van a encontrar oro, ¿sí? De hecho, si se fijan, en Brasil va a haber un, hacia el sur, toda una región que se llama Minas Gerais, minas generales. O sea, encontraron oro, diamantes, plata, todo, ¿sí? Brasil es otra historia, es otro mundo, muy rico, súper rico, ¿sí? Y entonces, la plata es fundamental. Hablamos de la plata mexicana, pero recordemos el río de la plata, recordemos el nombre de Argentina, tiene que ver con la plata, ¿verdad? Así es, y entonces, la plata va a ser lo fundamental. Había un comentario por aquí, discúlpenme, sí, adelante. ¿Entonces salieron de España a la ciudad para buscar oro? En parte, sí, claro, claro. Y es lo que hace el hombre. Bueno, es que a la búsqueda del oro tienes que apoderarte de esas tierras y de una vez propagas tus creencias, ¿verdad? Sí, sí, claro. Perdón, eso no es particular del español ni del europeo, es particular de toda la aventura humana. El hombre busca apropiarse de productos, siempre, en toda la historia, ¿verdad? Sí, perdón, sí, señora. ¿En la búsqueda de la sustancia? Exacto. ¿Por la plata? Claro, sí, tiene toda la razón. No buscaban la plata porque no sabían, o sea, ellos lo que buscaban eran las especies, así es. ¿Sí? Las especies de la India. Y por eso le llamaron acá a la India, a los habitantes, ¿verdad? Indios, porque creyeron que habían llegado a la India, ¿verdad? Y claro, no encuentran las especies, pero encuentran la plata, ¿sí? Y también se dan cuenta de que pueden explotar los llamados productos tropicales, no totalmente de origen americano, pero importantes, ¿verdad? Como el azúcar, como el algodón, como el tabaco, como el chocolate, ¿sí? Todos estos son productos muy importantes, ¿sí? La grana cochinilla, muy importante para Oaxaca y para los indígenas de Oaxaca. Este tinte, es un tinte de origen, digamos, animal, ¿verdad? Que se propaga esta cochinilla en los nopales, claro, ¿sí? Y requiere una mano de obra cuidadosa, ¿sí? Entonces, aquí van a descubrir entonces la plata y el gran descubrimiento de la plata se da hacia 1550, 1548 en Zacatecas, ¿verdad? Ese es el gran detonador, ¿sí? Pero Zacatecas está al norte, en tierra chichimeca. Entonces, del altiplano central se baja el bajío, de dos mil metros se baja a unos mil metros más o menos, y luego se sube al altiplano norteño, otra vez a mil quinientos metros, mil ochocientos metros, ¿sí? Durango, Zacatecas, San Luis, Chihuahua, y es ahí donde se va a encontrar la plata, ¿sí? Y entonces ese va a ser un gran detonador, ¿sí? Es una región sin agua, porque la explotación de la plata requiere mucha agua, ¿sí? En Europa no hay problema por eso, están llenos de agua, ¿sí? Pero en la América, digamos, del norte de lo que llamamos México, ¿sí? Ese mundo chichimeca, el gran desierto chichimeca, hay poca agua, ¿sí? Y entonces, como tienes poca agua, vas a tener que usar mulas, caballos, bueyes, ¿sí? Fuerza motriz, fuerza motriz animal, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso también como que se animaliza la economía. ¿Por qué? Porque pues no hay caídas de agua, ¿sí? Para mover las ruedas, los molinos, etcétera. Y entonces, ¿qué usas? La atracción animal, ¿sí? Entonces, el mundo animal se va a propagar también con las minas, con las minas de plata de manera tremenda, ¿verdad? Va a haber una guerra para limpiar este bajío, esta tierra chichimeca, ¿sí? Y dura 50 años, se le llama la Gran Guerra Chichimeca, 1550, 1600, ¿sí? Y fue terrible, ¿por qué? Porque los nómadas aprenden a cabalgar, ¿sí? Los nómadas aprenden a disparar, claro. Se apropian de las armas, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí está ya, ¿verdad? Se apropian de las armas y aparte van a ser grandes arqueros, flecheros, ¿sí? ¿Y por qué son más flexibles? Porque el nómada no tiene nada que olvidar, no tiene nada. Entonces, lo nuevo lo capta luego, luego. Y eso va a ser en todos lugares, ¿sí? Los nómadas son más flexibles. Los nómadas adoptan fácilmente lo del contrario, ¿sí? Tanto en América del Sur, ¿sí? En las Pampas, en las llanuras de Chile del Sur, en las grandes llanuras norteamericanas, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y el pleito no es tanto aquí de indio chichimeca contra blanco, no, es nómada contra sedentario. El blanco es sedentario, ¿sí? Pero también van a traer los blancos indígenas sedentarios para tratar de mezclarlos con los chichimecas, apaciguarlos un poco. Pero no, el nómada indígena se va a pelear con el sedentario indígena también. Va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no es una cuestión de raza, sino de forma de vida, de forma de vida. Y entonces, los virreyes van a tratar de acabar con esta guerra, que va a ser terrible, y obviamente van a usar la violencia, van a usar el comercio, van a tratar de colonizar con indígenas tlaxcaltecas, con indígenas tarascos, toda esta región del Bajío, ¿sí? Y van a construir fuertes, que se van a llamar presidios, al estilo romano, ¿sí? Los romanos llamaban a estos fuertes que los protegían del mundo germano, de los bosques de Germanía, en el Rin, en el Danubio, les llamaban presidios, ¿sí? Fortalezas, ¿sí? Y va a haber muchos presidios en el norte de Chichimeca, ¿sí? Básicamente, ese camino de la plata que conecta México, la ciudad de México con Zacatecas, ¿sí? No sé, son 1,500 kilómetros, más o menos, 1,000 kilómetros, ¿sí? Va a estar lleno de presidios, cuidando el camino, ¿sí? Porque el camino implica muchas cosas, implica no solamente la plata de regreso, ¿sí? Sino que implica de ida alimentos, animales, pólvora, muebles, telas, un chorro de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que asaltaban los indígenas. Este camino, entonces, de tierra adentro, el mundo de las minas, ¿sí? Va a ser un mundo con muchísimo dinero, con un nivel de vida altísimo. Entonces, pagan las cosas a precios exorbitantes, ¿sí? Y eso va a provocar que los alrededores de las minas, ¿sí? Aunque estén a 300 kilómetros o 500 kilómetros, vivan un boom, un crecimiento económico enorme. El bajío se va a aprovechar de todo esto. Fíjense, no tanto el altiplano. El altiplano va a estar muy alejado. El Valle de México, el Valle de Puebla, el Valle de Toluca, van a estar muy alejados de Zacatecas. Van a controlar la plata, porque la plata obligatoriamente la van a tener que llevar a la Ciudad de México, a la Casa de la Moneda de la Ciudad de México. Correcto, pero la plata que se queda en estas regiones, ¿sí? Se gasta en las regiones alrededor de estas minas. Y el principal beneficiario va a ser el bajío. Guanajuato, parte de Jalisco, ¿sí? Parte de San Luis, parte de Michoacán, ¿sí? Querétaro, ¿sí? Todas esas zonas son las que van a venderles el trigo, el maíz, las mulas, las herramientas, ¿sí? La vestimenta que van a usar en el mundo de las minas, ¿sí? Un mundo minero de un alto nivel adquisitivo. De hecho, también ahí nos vamos conformando a una forma de ser. Como es un país minero, México, es un país que no valora el trabajo constante. Claro, el trabajo constante te lleva a la riqueza, finalmente. Si trabajas y ahorras, trabajas y ahorras, trabajas. Entonces, te vas a ser rico. Ese es el secreto. El chiste es hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? No, no es cierto. Depende cuándo. Bueno, claro, así es. Bueno, somos pobrezores, 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 ¿ok? Desafortunadamente, y ese es un mal signo del país, porque donde se valora al formador de recursos humanos, es un país rico. ¿Sí? Por eso estamos pobres, porque no valoran a los formadores de capital humano. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Ok? Bueno, ¿sí? Y eso también me conviene a mí, ¿eh? Me conviene a mí, obviamente, por eso lo digo, ¿no? Pero bueno, este… Y entonces, aquí vamos a tener, ¿sí? Se me fue un poquito la idea, ¿sí? Con esta… Que me emocioné con este discurso, a favor de los maestros. Es un alto poder adquisitivo, claro. Sí. Y van a pagar lo que sea. ¿Sí? Van a pagar lo que sea por todos estos productos. Entonces, todo el Bajío, ¿sí? Se desarrolla, se despliega y va a ser la región más importante de Nueva España. No en Valde, ahí se da la independencia. ¿Sí? O sea, eso hay que tener en la mente. Guanajuato va a ser un lugar, un lugar, antes de que descubran la plata en Guanajuato, en el siglo XVIII, ¿sí? Va a ser el lugar que va a surtir todo a Zacatecas, a San Luis, ¿sí? A Durango, ¿verdad? Bien. Este camino, este camino de Zacatecas a la Ciudad de México se va a conocer como el camino de tierra adentro y todas estas zonas que van a surtirle al mundo minero van a ser conocidas como el hinterland. Bueno, ese es un término alemán, ¿verdad? El hinterland. Las tierras alrededor de un centro que tiene un poder adquisitivo enorme. Entonces, esas tierras alrededor le venden a ese centro, ¿sí? Entonces, se desarrolla el hinterland. Lo que está alrededor. Entonces, este hinterland, pues es el bajío y es occidente. Nueva Galicia, ¿sí? Es decir, Jalisco, Guadalajara, ¿sí? Esos son los que van a aprovecharse realmente de las minas, ¿sí? Porque, bueno, vaya, lo que les quería decir es esa programación minera del trabajo constante, etcétera. Es que el minero, en esta época, ¿sí? Tú puedes estar trabajando 20 años en una mina y no encuentras la beta. Y llega el compadre ahí al lado, trabaja un día y encontró la beta. Entonces, no hay una relación entre el esfuerzo y los resultados. Si es algo que han visto aquí en México, bueno, este, ¿verdad? No hay una relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos programados así, ¿no? Y de repente encontramos la beta y a gastar se ha dicho, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ese es el problema de los países mineros. Por eso, López Velarde, también, en su poema La Suave Patria, refiriéndose al petróleo, que es lo que dice, le dice a México, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo, el diablo. El diablo te dio el petróleo, no el niño Dios. El niño Dios te dio el rancho, trabajándole. Y con humildad, porque si no llueve, ni modo. A veces te va mal, a veces te va bien, y tienes que aceptarlo. No todo depende de ti, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de López Velarde, ¿no? Pero bueno, entonces, claro que ahora la minería ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, a lo mejor está más ligada con el trabajo, con la inversión, etcétera, pero en aquella época no. Entonces, nos viene como programando a hacer de una manera, a no valorar el trabajo constante. ¿Sí? ¿Qué había en las colonias inglesas de Norteamérica? Nada. Entonces, a trabajar se ha dicho, como Robinson Crusoe. Robinson Crusoe llega a una isla con monedas, es un náufrago, y se da cuenta que esas monedas de oro y plata no se iban para nada, porque eso no es la riqueza, la riqueza es el trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, los americanos descubren muy pronto que la riqueza es el trabajo. Los novohispanos no, se llenaron de plata, ¿verdad? Claro, algunas regiones sí, el Bajío, Occidente, se dan cuenta que trabajando, ¿sí? cambian, se enriquecen y aparte se quedan con la plata, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poquito lo que sucede en Europa. España absorbe la plata con impuestos, ¿sí? Pero luego se compra un chorro de productos holandeses, franceses, ingleses, del norte de Italia. Entonces, ¿quiénes trabajaron y se enriquecieron verdaderamente? Holanda, Francia, Inglaterra, el norte de Italia, ¿verdad? Entonces, donde hay trabajo es la riqueza, es la riqueza verdadera. Bueno, no donde está el oro y la plata. Bueno, tenemos aquí también la importancia en esta minería del impuesto, ¿sí? Se le llamó el quinto real, real por el rey, ¿sí? Se suponía que un 20% de lo encontrado en la minería iba como impuesto al rey, ¿sí? Este quinto real así siempre se le llamó, pero no siempre se cobraba el quinto. A veces se cobraba un 10%, un 5%, dependiendo. Pero le seguían llamando quinto, quinto real, o sea, quinto del rey, ¿sí? Una cosa también importante es que todas estas minas se nombraron reales de minas. O sea, las minas eran del rey, ¿sí? Y el rey las delegaba, te daba chance que las explotaras, ¿sí? Pero ellos se llaman reales de minas, las minas son del rey. Y viene la tradición entonces que el subsuelo es del rey, o sea, de la nación. ¿Se fijan? ¿Ok? Eso no piensan los liberales, los liberales piensan, pensamos, ¿sí? Que el subsuelo es del que es dueño del suelo. Eso pensaba Juárez y Porfirio Díez. Pero la revolución mexicana no piensa así. La revolución mexicana es tradicionalista y se regresa a la colonia. El subsuelo es de la nación, whatever that means, ¿verdad? Sí, pero nada más sustituye rey por nación. Bueno, entonces, aquí vamos a tener el quinto real y vamos a tener la obligación de amonedar la plata. Y entonces, se tienen que mandar las barras de plata a convertirse en monedas en la casa de la moneda de la Ciudad de México, ¿sí? Creo que por ahí habíamos dicho que cuando Humboldt visita la Ciudad de México, ¿sí? Hace un reporte y dice, deténgase aquí todo, porque estamos ante el edificio más importante del mundo en toda su historia, la casa de la moneda de México. Pues claro, ¿sí? Toda la plata durante 300 años pasó por ahí, ¿sí? Claro, después va a haber otras casas de moneda en otros lugares, ¿sí? Pero esa va a ser, digamos, la primordial. Y obviamente se da el contrabando, ¿sí? Contrabando, ¿sí? Contrabando quiere decir simplemente el libre mercado. Así decís, claro, ¿sí? Ese es el libre mercado. Yo tengo alumnos ahí en la Facultad de Economía que, ¿ah, eso es contrabando el libre mercado? ¿Qué dicen tus textos? ¿Sí? No gobierno, no seguro social, no impuestos. O sea, muy bien, por libre mercado. Pues eso es, ¿verdad? Bueno, entonces, el contrabando siempre se va a hacer. ¿Sí? Y recuerda que Monterrey tiene sus orígenes así, contrabandeando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, libre mercado, libre mercado. Es diferente. Entonces, el contrabando se va a dar porque el minero va a decir, oye, pero ¿por qué le tengo que pagar al rey? Si yo soy el que me lo ha rifado. ¿Verdad? Bueno, es lo que pensamos muchos de nosotros actualmente. Pero bueno, el punto es que en lugar de enviarse la plata a la Ciudad de México, ¿sí? Se desviaba. ¿Hacia dónde se desvía en Nueva España? Básicamente hacia el Pacífico, ¿sí? Donde llegan los ingleses, ¿sí? O llegan las naos del oriente, ¿sí? Cargadas de especias, cargadas de sedas, cargadas de algodón, cargadas de marfil, cargadas de oro. Que allá es bien barato porque hay un chorro. Aquí la plata es bien barata porque hay un chorro, ¿sí? Pero allá, como no hay tanta plata, quieren la plata. La verdad, tiene mucho valor. Entonces, la plata se desvía, ¿sí? Básicamente, por eso hablamos de San Blas. San Blas va a ser como un puerto fantasma de contrabando, ¿sí? Por 300 años. Y eso va a ser importante. También se desvía hacia Acapulco, porque ahí llega la nao de China, ¿sí? Entonces, bueno. En el caso del Perú, recordemos que las minas de plata, pues, estaban en Bolivia, en Potosí. Nada más que era el virreinato del Perú. Y se suponía que esa plata del Potosí tenía que llevarse a Lima. Y de Lima se embarcaba en el Callao y luego ya hacia España, ¿verdad? Atravesando Panamá. Pero bueno. También allá hay contrabando. Se desvía y dicen, ay, no. ¿Sí? Pagar el impuesto nombre. ¿Sí? Entonces, se van hacia el Atlántico. Por eso se van por el río de la Plata, a Buenos Aires. Y ahí están los ingleses también. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, va a haber un contrabando tremendo, ¿sí? El caso de Monterrey, ahorita les decía, es parecido. ¿Sí? A Monterrey no se desvía la plata porque está muy lejos. ¿Sí? Está muy lejos Monterrey de los puertos. ¿Sí? O sea, la plata sí llegaba a Monterrey y luego Monterrey decía, bueno, ¿y qué hago con la plata? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se había desarrollado, por ejemplo, Tampico. Todo lo absorbía Veracruz. ¿Sí? Tampoco existía Matamoros porque la frontera, la frontera no, 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 no. No se había acercado a Monterrey. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, obviamente Monterrey va a tener que esperar a que la frontera se acerque. ¿Sí? Entonces, ¿quién gana en 1848? La invasión americana. ¿Quién ganó? Pues Monterrey. Monterrey se quedó a 200 kilómetros de Texas, que ya era Estados Unidos. O sea, la frontera se acercó. Entonces, la plata viene a Monterrey. Y ahora sí, Monterrey, pues, sí, crea ese puerto de bolsillo de Monterrey, que es Matamoros. Luego va a ser Tampico. Con todo respeto para los trampolipecos. Con todo respeto. ¿Ok? Bien. Digamos que es una región económica. ¿Verdad? Es una región económica. Y siempre hay como un centro en cualquier región económica. ¿Sí? Y el resto es como un hinterland. ¿Verdad? Bueno, la plata en Nueva España va a ser muy impura. Va a estar súper mezclada. Cuando encuentras una veta de cualquier mineral, el mineral no está puro. ¿Sí? Lo tienes que refinar, ¿verdad? Lo tienes que limpiar. Y básicamente lo limpias de otros metales a través del fuego. De un horno. ¿Sí? Para quedarte con la plata nada más. Pero aquí como la plata estaba muy contaminada de otros metales, ¿sí? No jalaba muy bien el horno. ¿Sí? Quedaba muy impura la plata. Y entonces, por eso se va a desarrollar un sistema, básicamente en Nuevo Hispano, que se conoce como el sistema de patio, que utiliza mercurio. ¿Sí? El mercurio es un imán con la plata. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hacía? En un patio, ¿sí?, se ponía el metal mezclado de plata, ¿sí? Llegaban las mulas y trituraban el metal, ¿sí? Entonces, se agregaba agua, sal, ¿verdad? Se hacía así un lodo a sal bien padre, ¿verdad? ¿Sí? Y luego arribita se agregaba mercurio. Entonces, el mercurio como imán, el mercurio quedaba como una cremita y atraía la plata. Con unas palas especiales, se sacaba esa cremita, se ponía el fuego, el mercurio se volatiliza, luego, luego, ¿verdad? Y se queda la plata pura. ¿Sí? Ese es el sistema de patio. Pero implica muchas mulas. Implica sal. Implica agua. Implica mercurio. Y todo eso se va a aplicar en toda América. Eso se, aparentemente, se descubre en Pachuca, ¿sí?, como en 1570, este sistema de patio, ¿sí? El mercurio en la época novohispana colonial se llamaba azogue, así lo conocían. Afortunadamente, Nueva España no tuvo azogue, no tuvo minas de mercurio, porque esas son tóxicas, ¿sí? Y cuando hablamos mucho de que la gente se moría en las minas de plata, se morían vinculadas a la explotación del mercurio, ¿sí? Esto se dio sobre todo en el Potosí, en el Potosí peruano, ¿sí? El Potosí peruano está como a 3 mil metros de altura, ¿sí? Acá tenemos las minas a 1.500 metros, es diferente la altitud, ¿sí?, el esfuerzo que tienes que hacer. Pero aparte, cerca, entre comillas, cerca del Potosí estaba una mina muy rica de mercurio, huancabélica. Y ahí es donde murieron muchísimos, miles de indígenas peruanos, ¿sí? En Europa también había sus minas de mercurio. Por ejemplo, en el sur de España, en Andalucía, tenían las minas de Almadén, ¿sí? Y luego allá en Austria-Hungría, creo que es en Dalmacia, estaban las minas de Istria, también de mercurio, ¿verdad? Entonces, el mercurio va a ser muy, muy importante para la explotación de la plata, tan importante que se va a crear como un monopolio, ¿verdad? Los monopolios, después lo vamos a ver con las reformas burbónicas, se llamaban en aquella época estancos, como las paraestatales, las empresas públicas se llamaban estancos. Y entonces, había el estanco de mercurio, el estanco de azobe, ¿sí? Porque, bueno, la corona quería controlar la cantidad de mercurio. Y controlando la cantidad de mercurio, también sabía cuánta plata habías producido, ¿verdad? ¿Ok? Eso también es relevante. Bueno, digamos, no se dio el contrabando a través de Monterrey en la colonia porque no tenía frontera ni puertos, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? O sea, ¿cuándo se va a dar el contrabando? Cuando se independice México. Cuando se independice México, ya Veracruz pierde el monopolio de ser el único puerto, que en la Nueva España, pues, se le daba, ¿sí? Y entonces se va a desarrollar Tampico, ¿sí? Y cuando se pierde la guerra con Estados Unidos, la invasión americana en 1850, ¿sí? La frontera se acerca a 200 kilómetros de Monterrey. Y entonces ahí, luego, luego se genera Matamoros, ¿sí? Y entonces ahora sí, la plata de las minas llega a Monterrey. Monterrey paga muchos productos norteamericanos, desde vestidos, muebles, herramientas, con la plata. Y luego Monterrey, sus casas comerciales las absorben y luego las distribuyen por todo México, ¿sí? Tratando de no pagar impuestos también, ¿sí? Y entonces los comerciantes a la antigüita, allá del altiplano y de Veracruz, decían, oye, no, estos regios, esto y lo otro, y aquí y allá. Y bueno, pues, ya aquí estamos. O sea, aquí estamos, se acumuló, claro, ¿sí? Y luego viene la guerra civil norteamericana, muy importante. ¿Se acuerdan de Scarlett O'Hara, lo que el viento se llevó? Bueno, todo el algodón de ellos después va a pasar por Monterrey, ¿sí? En la época de Vidaurri. Entonces, aquí se acumularon grandes capitales por el comercio, ¿sí? Que luego, sabiamente, algunos empresarios, tres, cuatro, grandes empresarios, ¿verdad? De 1880, 1890, invierten en la industria, ya no en el comercio. Y así nos vamos, ¿verdad? Bueno, entonces, la plata, la plata va a tener sus ciclos. Zacatecas va a vivir un boom en el siglo XVI, ¿sí? Pero conforme se desarrolla el siglo XVII, la plata zacatecana va a ir perdiendo importancia, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque las vetas se empiezan a agotar y no se sustituyen esas vetas con nuevas vetas, ¿sí? Entonces, Zacatecas empieza, su motor empieza a tener problemas, ¿sí? Y al mismo tiempo, en el Potosí, en Perú, se encuentran vetas riquísimas en el siglo XVII. Y entonces, la corona española deja de mandar mercurio a Zacatecas, ¿sí? Y empieza a privilegiar totalmente al Perú. Entonces, el siglo XVII es de la plata del Perú, ¿sí? El siglo XVI, Zacatecas. Y luego, el siglo XVIII, Nueva España agarra un segundo aire. ¿Con quién? Con Guanajuato, ¿sí? Claro, había muchas minas más, ¿sí? Pero Zacatecas producía básicamente, pues no sé, la mitad de la plata de Nueva España en el siglo XVI. Y Guanajuato producía un tercio de la plata del mundo en el siglo XVIII. Entonces, claro, tremendo, tremendo, ¿verdad? Es muy importante Taxco. Se aparta un poco Taxco porque, si se fijan, no están en el norte minero, ¿verdad? Pero Taxco, desde un poquito antes del descubrimiento de Zacatecas en 1546, Taxco, 1530, 1540, muy rápido encuentran plata. Y va a ser así como muy constante, muy constante. No se va a ver sometido Taxco a esos ciclos que va a tener, por ejemplo, Zacatecas. Que de repente haya abundancia de plata y que no se encuentran las vetas, baja la plata, etc. El Tratazco es más constante. Obviamente vive su boom en el siglo XVIII. Recuerden que ahí está la iglesia más barroca, más preciosa. Prisca. Priscila. Así es. Sí, 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 sí. Sí, todos los reales de minas están sometidos a esos booms. Y de repente se transforman en pueblos fantasmas. ¿Verdad? Sí. ¿Villaldama. Sí, 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 sí. Los reales en el Nuevo Reino de León van a ser muy débiles. Sí, sí, sí tenía algo. Claro. Sí. Nuevo León, bueno, va a ser como Nueva Inglaterra. No hay plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar. Pues sí. Claro. No hay nada. Pues a trabajar. Claro. Claro. Entonces, descubrimos sin querer el secreto de la riqueza. Sí. Pero también del sentirse bien. Porque el trabajo es la creación. ¿Verdad? Sí. Es crear. Y el hombre está hecho para ser creador. Sí. Bueno, dice. ¿Verdad? Bueno. Entonces, tenemos finalmente que mucha de esta plata, ¿sí? De Nueva España se va a China. Recuerden que Filipinas, ahorita lo vamos a ver, vamos a subrayar, es una colonia de Nueva España, ¿sí? El gobernante de Filipinas era nombrado por el virrey de Nueva España, ¿sí? Entonces, de Filipinas llegaba toda la mercancía del oriente y de ahí se surtía hacia Acapulco, ¿sí? Claro que los españoles trataron de contener Acapulco, no les gustaba. ¿Por qué? Porque no querían que la plata se fuera al Pacífico. ¿A dónde querían que se fuera? Al Atlántico, es decir, a España. Por eso privilegian Veracruz. ¿Sí? Pero, pero va a haber muchísimo contrabando y Acapulco va a ser súper, súper importante, ¿no? Bueno, aquí damos algunos ejemplos de la importancia de China, ¿verdad? Se dice que cuando Luis Echeverría, de gloriosa memoria, viajó a China, ¿verdad? Lo recibe Chuen Lai, ¿verdad? El ministro de Relaciones Exteriores, este gran hombre de este país. Y Chuen Lai le dice, bienvenido a casa. Y a lo mejor Echeverría pensó, no sé, me estoy metiendo en camisas de once varas, pensó, ay, eso decimos los mexicanos, esta es su casa. No, no, Chuen Lai lo estaba diciendo con más profundidad. Claro, porque el hombre americano, ¿dónde viene? De Asia, ¿verdad? Sí, bienvenido a casa. ¿Sí? Entonces, es como una programación. Tenemos que mirar también hacia el Pacífico. Como lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos mira hacia el Atlántico, pero también hacia el Pacífico. Nueva York, California. ¿Verdad? México igual. Deberíamos hacer, pero bueno, no, no, no lo hacemos. Bueno. Y bueno, finalmente lo que nos dice López Velarde, ¿verdad? Que ya citamos en su poema La Suave Patria, cómo te programa la minería. ¿Sí? En este caso él se asustaba del petróleo, que era el boom petrolero de 1915 a 1926, más o menos. ¿Sí? México se convirtió en quizá el mayor productor de petróleo del mundo. En la parte norte del Golfo, alrededor de Tampico, Coatzacoalcos, Poza Rica, alrededor de esa región, ¿sí? Tenemos el boom petrolero, el primer boom petrolero mexicano. ¿Sí? Entonces, López Velarde decía, estamos perdiendo nuestra esencia. Estamos perdiendo nuestra ánima. Nos estamos volviendo nuevos ricos. Nos estamos perjudicando. Nos sacamos la lotería, aparentemente. Pero cuando uno se saca la lotería, se sacó la rifa del tigre, ¿verdad? Es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque no tienes proyectos. No tienes, no tienes, como dicen los economistas, capacidad de absorción. ¿Sí? Es decir, proyectos productivos. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Sí? Lo malgastas. Y si se fijan, bueno, México ha vivido varios boom así, que hemos malgastado el dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos llegó de repente. Entonces, dice López Velarde, los veneros del petróleo te los dio el diablo. Ten cuidado. ¿Verdad? Fíjense cómo los noruegos, ¿qué hicieron con su petróleo? Lo ahorraron. Lo invirtieron. No lo gastaron. ¿Sí? Pues sí. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Sí? En los años 20 es muy importante. ¿Sí? Obregón lo invirtió. ¿En qué? En educación. La gran figura del gobierno de Obregón, 2024, es José Vasconcelos. ¿Sí? Entonces, Obregón no andaba tan mal en eso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó después, en los años 70's? Con López Portillo. De gloriosa memoria también. ¿Verdad? ¿Sí? Este, ando muy crítico, ¿verdad? No, olvídense. Olvídense de eso. Perdón. Pido perdón a los dioses. ¿Ok? Bueno, no. Adelante, sí. ¿Sí? 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 Digamos, la riqueza fácil te hunde. Fíjense cómo, cómo, esto decía Max Weber, este sociólogo alemán, decía él que un pastor protestante prohíbe jugar. También un sacerdote católico, pero por diferentes razones, porque el pastor protestante dice, si ganas es dinero mal habido, porque el juego no es el trabajo. En cambio, el sacerdote católico, el sacerdote católico, el sacerdote católico dice, y si pierdes, o sea, si ganas no hay problema. Pero para el pastor protestante, el juego, la riqueza fácil, no es correcta. Es correcto lo que te costó esfuerzo, lo valoras. Y es cierto, desafortunadamente. ¿Verdad? No, hay excepciones. Vámonos a la centralización, ¿les parece? Aquí, la bibliografía recomendada son tres libros. Hay un clásico sobre el virreinato, ¿sí? Sobre el tipo, la forma de gobierno, sobre sus gobernantes, de este historiador mexicano, Jorge Ignacio Rubio Mañé. ¿Sí? Son cuatro tomos, son cuatro tomos que llevan el título genérico de El Virreinato, ¿sí? Han sido editados desde los años setentas, pero vaya, la edición fundamental del fondo, viene del fondo de cultura económica, es de los años ochentas, ¿sí? Es altamente recomendable, sobre todo el tomo uno, el tomo dos, ¿sí? Luego tenemos un estudio, obviamente sobre Sor Juana, ¿sí? Pero también sobre el mundo político novohispano que le tocó vivir a Sor Juana y en el cual se metió Sor Juana y perdió, ¿sí? Sor Juana jugó a las grandes ligas en política, ¿sí? Y entonces viene una segunda parte del texto, sobre todo la parte final de la vida de Sor Juana, donde Octavio pasa hacia un brillante análisis de lo que era la corte española y lo que era la corte virreinal en la Ciudad de México, ¿sí? Las camarillas, los grupos políticos, los símbolos de la centralización, del poder, el poder de la iglesia, el poder de los virreyes, etcétera, ¿sí? Es altamente recomendable este texto, se los aconsejo leer alguna vez, ¿no? Y luego estos textos literarios de Artemio del Valle Arispe, uno de los grandes escritores, se les llama colonialistas mexicanos, ¿sí? Que utilizan ese lenguaje novohispano y tratan como de realzar, realzar ese mundo colonial que había sido muy denigrado con la Revolución Mexicana, ¿sí? Y aquí hay muchos textos de Artemio del Valle Arispe, de Porrúa, en Sepan Cuántos, la colección Sepan Cuántos, tiene varios libros de Valle Arispe y creo que estos están editados por Sepan Cuántos, son fabulosos, los lees como lo que son, novelas, cuentos, ¿sí? Pero aprendes mucho del mundo colonial, no solamente su discurso, sino el curso, cómo eran las cosas, ¿no? Hay un texto que les recomiendo, Virreyes y Virreinas de la Nueva España, escrito en el 33, 1933, y una serie de narraciones sobre el México novohispano, él le llama Cuentos del México Antiguo de 1939. Bueno, lo que llamamos nosotros la Nueva España, en realidad, era la Gran Nueva España, ¿sí? Porque esos cuatro millones de kilómetros cuadrados, ahorita somos dos millones de kilómetros cuadrados, pero en aquella época lo que se llamaba la Gran Nueva España eran cuatro millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Técnicamente, técnicamente Nueva España no era la Gran Nueva España. Nueva España estaba reducida básicamente al centro de lo que es Nueva España, o lo que es México actualmente, ¿sí? Es decir, tenemos el mundo del altiplano, ¿sí? De la costa del Golfo, ¿sí? De Michoacán, ¿sí? Un poco del Bajío, y eso es Nueva España, ¿sí? Claro, como en esa Nueva España, en su capital, la Ciudad de México, residía el virrey, el representante del rey, que tenía su corte, y su esposa era la virreina, o sea, como la reina, ¿sí? Predominaba sobre los demás territorios, ¿sí? Pero había otros reinos. Tenemos la Gran Nueva España, entonces, conformada por el reino, fíjense, no la colonia, el reino de la Nueva España, ¿sí? Y entonces, los funcionarios españoles desplazaron a los conquistadores, pero luego también los funcionarios españoles de España dijeron, no le vamos a dar todo el poder a los funcionarios españoles en Nueva España, vamos a debilitarlos, divide de tímpera, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Creando nuevos reinos, más o menos independientes unos de otros, para que no tuviera tanto poder el virrey, para que no fuera tan fuerte Nueva España, ¿sí? Y entonces, esa Gran Nueva España va a ser un conglomerado de reinos, ¿sí? Sí, influidos muy fuertemente por Nueva España, por el altiplano, porque ahí reside el virrey, y porque ahí está el arzobispo también, el obispo de obispos, ¿sí? Entonces, está el virrey, por un lado, el trono, pero también está el arzobispo, el altar, ¿sí? Pero entonces, tratan como de debilitar eso, para que el virrey no se vuelva como un rey absoluto, ¿sí? Entonces, se crean otros reinos, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es el occidente actualmente de México, alrededor de Jalisco, salud, se va a denominar Nueva Galicia, ¿sí? Y ahí le van a poner una audiencia, solamente va a haber dos lugares donde va a haber audiencia en toda la Gran Nueva España, uno en la Ciudad de México, ¿sí? En Nueva España, y otro en Nueva Galicia. ¿Qué era la audiencia? Eran los tribunales. Cuando había un pleito, ¿sí? Y las autoridades administrativas, si la sociedad civil no se ponía de acuerdo, tenía que ir a la audiencia, ¿sí? Y la audiencia decidía. Entonces, imagínense, por ejemplo, muchos de los casos de Monterrey, ¿sí? ¿A dónde iban? A la audiencia de Guadalajara. O sea, Guadalajara, Nueva Galicia, tenía poder, ¿sí? Descubren la plata, ¿sí? Y Nueva Galicia dice, es mía, ¿sí? Y allá en España dicen, no señor, vamos a crear otro reino aparte, tú ya tienes la audiencia, ¿sí? Es un reino aparte, Nueva Galicia, correcto, ¿sí? Pero no te vamos a dar la plata. Entonces, crean Nueva Vizcaya alrededor de Durango, Zacatecas, ¿sí? ¿Se fijan? ¿Perdón? ¿Nueva Vizcaya y Nueva Galicia reportaban a Madrid? En teoría. Obviamente, el virrey decía, aquí yo soy el representante del rey, ustedes me reportan a mí, y va a ser un pleito. Va a ser un pleito. Constante, ¿sí? Pero precisamente para eso fue hecho, para que estuvieran peleados, ¿sí? De esta manera había como un equilibrio, ¿sí? Y también había mucha ambigüedad. Oye, ¿esto lo trata, lo trata la Ciudad de México o lo trata Guadalajara? ¿Lo trata el obispado tal o el arzobispado, ¿sí? Había mucha ambigüedad, ¿sí? También servía para equilibrar. Lo que querían los funcionarios en España, básicamente, el Consejo de Indias, era que nadie tuviera demasiado poder en América, ¿sí? No confiaban ni en sus propios funcionarios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? ¿sí? Lo fragmentan, fragmentan el poder. Aunque nada más va a haber un virrey. Y virrey quiere decir representante del rey. Y nada más va a haber una corte virreinal en la Ciudad de México. Y nada más un arzobispo en la Ciudad de México, ¿sí? Pero va a haber reinos diferentes. Va a haber una audiencia, ¿sí? Va a haber una audiencia y va a haber funcionarios diversos ahí, ¿verdad? Casi siempre trabajan de acuerdo con el virrey, ¿verdad? No le van a picar los ojos. Así es, así es, sí. Porque si se fijan, está esta gran Nueva España llena de reinos. Ahorita estamos hablando de Nueva Galicia, de Nueva Vizcaya, ¿sí? Ahora, la plata de Nueva Vizcaya, ¿quién la capara? No Nueva Galicia. ¿A dónde va? No a la Casa de Moneda de Guadalajara, va a la Casa de Moneda de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le quitan poder a Nueva Galicia, que ya se estaba creciendo y que estaba al ladito de las minas, ¿sí? Todo el noreste, el nuevo reino de León, whatever that means, ¿verdad? Un nuevo reino, ¿sí? Todo lo es, claro, ¿sí? Es un plan deliberado y constante, ¿sí? Luego, más arriba de esa Nueva Vizcaya, ¿sí? Se crea otro reino, Nuevo México, fíjense, Nuevo México, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, hacia el sur, ya lo mencionabas, ¿sí? Las capitanías de Yucatán y de Guatemala, ¿sí? Y aparte, el virrey tenía como una colonia, un anexo administrativo, ¿en dónde? En las Filipinas, las tierras de Felipe, ¿sí? De Felipe II, o de Felipe III, o de Felipe IV, ¿sí? O el actual, ¿no? ¿verdad? Es Borbón, pero también se llama Felipe. Entonces, Felipe, las Filipinas. Entonces, la idea era como fragmentar, no darle todo el poder a nadie, ¿sí? ¿verdad? ¿sí? En realidad, esa era la intención. Obviamente, el virrey y el arzobispo tenían la preeminencia, tenían muchísima fuerza simbólica. No había virrey en Nueva Galicia, no había virrey en el Nuevo Reino de León, no había virrey en otro lugar, nada más en la Ciudad de México. ¿En qué otro lugar había otro virrey? En Lima. Había nada más dos virreyes, ¿sí? De ahí la importancia de estos centros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tradicional, ¿sí? Y en el mundo tradicional el símbolo, el estatus cuenta muchísimo, ¿verdad? Fíjense cómo aquí hemos hablado de esta tríada, ¿verdad? Del conquistador, encomendero, ¿sí? Del cacique indígena que se alía con el encomendero, ¿sí? Y del fraile o doctrinero, ¿sí? Que desarrolla la catequización, el conquistador es uno frente a miles de indígenas, ¿sí? Entonces, ¿cómo los gobierna? A través del jefe de los indígenas, que se alía con el conquistador y que abre las puertas al fraile, financiado por el conquistador, ¿sí? Pero esto, este modelo lo creó Cortés. ¿Cuándo? Cuando llega al Golfo de México y se alía con el primer señorío que encuentra, el señorío totonaca de Zempuala, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Cortés dice, ok, estos totonacas, ¿sí? Van a depender de mí, pero yo no los voy a gobernar, los sigue gobernando este cacique, el cacique gordo de Zempuala, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, él sigue mandándolos, ¿sí? Y él se arregla con Cortés. Se fijan, ese modelo, ese modelo lo va a seguir Cortés después y la corona lo va a seguir, ¿sí? Obviamente, la corona va a desplazar esta tríada por otra tríada, ¿sí? En lugar de los conquistadores va a poner funcionarios y en lugar de frailes va a poner curas de parroquia. ¿Por qué? Porque ya están catequizados, ¿sí? Y los caciques que estaban aliados con los encomenderos o con los doctrineros, si no se portaron bien y no aceptaron a los funcionarios ni a los curas, los desplazan con otros caciques que sí se portan bien con los nuevos, ¿verdad? Entonces, la tríada primera, la tríada segunda, es un gobierno indirecto, indirecto, siempre se va se va a hacer así, ¿no? Cuando Cortés llega, ¿sí? Estos señoríos en Aguac se llamaban Altepetl, los Altepetl. ¿Se acuerdan que decíamos que había alrededor de mil quinientos señoríos en Mesoamérica cuando llega Cortés? De esos mil quinientos como la mitad, setecientos cincuenta, estaban dentro del imperio azteca. ¿Qué eran estos señoríos? Pequeños reinos con su tlatoán y cada uno de ellos, ¿sí? A lo mejor con etnias otomís, etnias nahuas, algunas, totonacas, huastecos, zapotecos, de diferente, de diferente cultura, pero setecientos cincuenta de esos reinos pagaban impuestos ¿a dónde? A Tenoestitlán. ¿Sí? Sí, 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 los señoríos estaban jerarquizados, ¿sí? Había señoríos más importantes que otros, etcétera, pero había mil quinientos señoríos. Bueno, estos señoríos los van a llamar los españoles, ¿sí? Les van a llamar pueblo de indios a cada señorío. Aguas, porque nos podemos ir con la finta de ay, entonces va a haber mil quinientos pueblos de indios, sí, mil quinientos reinos, mil quinientos señoríos, mil quinientos pueblos de indios, pero ¿cuántos pueblos va a haber? ¿mil quinientos? No, en cada pueblo de indios había a lo mejor veinte pueblos, veinte pequeñas ciudades, ¿verdad? ¿sí? Y una va a ser la capital, la cabecera, la cabeza de ese pueblo de indios, ¿sí? Entonces técnicamente cuando decimos pueblo de indio, de indios en el mundo digamos novohispano, queremos decir un reino y dentro de ese reino en promedio habría entre diez, veinte pueblos dentro de ese pueblo de indios, ¿sí? ¿sí? Un poco, claro, ¿sí? Así es, ¿sí? Este, obviamente, pues, si había mil quinientos en el centro sur de México, bueno, pues son pequeñísimos, va a haber, va a haber, va a haber este, reinos un poco más grandes, unos, otros medianos, otros chicos, pero va a haber mil quinientos ahí, ¿verdad? ¿ok? Bien, ya estos pueblos de indios es a quienes se les encomienda, a un encomendero, ¿verdad? Y luego se sustituye al encomendero y se va a poner a quién, se va a poner a un funcionario, un funcionario español. Básicamente va a haber dos tipos de funcionarios españoles encargados de gobernar los pueblos de indios, ¿sí? Por un lado, los corregidores y por otro lado, los alcaldes mayores. Aguas, porque alcalde mayor no tiene nada que ver con el alcalde actual. Los corregidores y los alcaldes mayores eran como gobernadores de estos pueblos de indios, ¿sí? ¿ok? Incluso en algunos pueblos españoles, algunas ciudades españolas, ¿sí? También va a haber corregidores y alcaldes mayores, ¿sí? No tiene nada que ver alcalde mayor con el ayuntamiento, ¿sí? Los que gobernaban las ciudades no eran los ayuntamientos, los ayuntamientos eran algo así como de estatus, de honor, ¿sí? No tenían mucho presupuesto, o sea, no mandaban. Recuerden, el que tenga el presupuesto manda. Por eso las democracias es control del gasto y de los impuestos. Si no las controlas, estás frito, ¿verdad? Por eso estamos medio fritos, ¿verdad? ¿Sí? Este, hay que controlar eso, para eso se crean los congresos y los parlamentos, ¿verdad? Bueno, en el caso de los ayuntamientos no controlan el dinero. ¿Quiénes controlan el dinero? Los alcaldes mayores, que son como gobernadores que les envían, o los corregidores. Son, digamos, funcionarios parecidos, ¿sí? Parecidos, aunque con nombre distinto, ¿sí? Con nombre diferente, pero son gobernadores de regiones, ¿sí? ¿verdad? Bien, en España, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a crear un consejo de indias en 1524, muy pronto, cuando ven la conquista de Rán Cortés, dicen, bueno, hay que administrar eso, ¿sí? Y los Habsburgo, que gobiernan de 1500 a 1700, España, el Imperio Español, son muy tradicionalistas, entonces ellos no tienen secretarios o ministros, como en el siglo XVIII los Borbones, de origen francés, ¿sí? Ellos van a tener siempre colectivos, van a tener cuerpos colegiados, ¿sí? Entonces, van a tener un consejo de indias y va a haber un presidente del consejo, pero va a haber 15 consejeros y los 15 toman las decisiones, hay un presidente que los preside, desde luego, entonces va a haber consejos colectivos, ¿sí? Cuando llegan los Borbones, una de las primeras normas que dictan administrativas es, se acabaron los colectivos, yo quiero aquí un ejecutivo fuerte en cada rama, en lugar de un consejo de indias, un ministro de indias, es parte de la reforma de la modernización, ¿verdad? La diferencia es que el colectivo tarda mucho en tomar decisiones, no es lo mismo que te digan a ti, tú eres el secretario, tú dices, ¿sabes qué? Voy a implementar estas conferencias, punto, yo soy el jefe, yo decido, a tener un colectivo, un consejo, oye, ¿cómo ven estas conferencias? Ay, no, a mí no me parece, oye, no, mira esto y lo otro, y bueno, está bien, y se pasa un mes, oye, ¿se acuerdan de las conferencias? Ay, no, oye, ¿quién sabe qué? O sea, de aquí se toma la decisión, es muy lento, claro, tiene su ventaja, el colectivo, por regla general, cuando toma una decisión es por consenso, ¿sí? Tiene esa ventaja, ¿ok? Pero es mucho más eficiente el ejecutivo, si se fijan, casi todo el mundo moderno y postmoderno, tienen ministros, tienen secretarios, tienen un responsable del área, que puede tener consejeros, claro, pero no es el consejo el que toma la decisión global. Sí, sí, Lupita, sí. No, no, posteriormente, posteriormente, en la guerra de independencia, se van a crear las cortes españolas como un parlamento y entonces ahí vamos a mandar representantes, novohispanos, peruanos, del río de la plata, etcétera, a esas cortes, ¿sí? Pero en general, en Nueva España, no, no va a haber voz allá ni nadie va a ir para allá, ¿verdad? ¿ok? ¿sí? Entonces, tenemos este consejo de Indias, un cuerpo colectivo, ¿sí? El presidente, casi en los primeros 25 años, es decir, en la mitad más importante, en la primera mitad del siglo XVI, ¿sí? Va a ser Francisco de los Cobos, él, su cuñada, es la que le gustó a Cortés, pero Francisco de los Cobos dijo, no, 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 si yo le voy a poner un alto a Cortés, no lo voy a andar enlazando con mi familia, ¿verdad? Francisco de los Cobos es un hombre pragmático, moderado, prudente, ¿sí? Y va a imponer gradualmente la corona por encima de los conquistadores, ¿sí? Entonces, para la corona es uno de los grandes funcionarios, porque logra llevar a cabo los objetivos de la corona, primero la corona, luego los demás, ¿sí? Aunque el trato había sido primero los encomenderos, primero los conquistadores, luego la corona, ¿sí? Pero la corona no va a respetar eso con nadie, ¿sí? Quizá el que sale mejor librado es Hernán Cortés, porque finalmente es al que respeta como marqués del Valle de Oaxaca a sus herederos y le respeta todo su patrimonio, ¿sí? Entonces, Cortés sale entre comillas bien librado, ¿sí? Bueno, ¿sí? ¿sí? Claro, así es, pero se les olvida, la memoria es muy corta, así es, ¿sí? Así es, en todos lados, ¿verdad? Es parte del fenómeno humano, como decía, ¿verdad? Para decirlo elegantemente, ¿ok? La corona fue enviando poco a poco a la Nueva España a sus funcionarios, recuerden, primeramente cobradores de impuestos, los llamados oficiales reales, encargados de la Real Hacienda, de los tesoros, del Quinto Real, ¿sí? Y esto va a balancear a Cortés como gobernador. Luego, van a enviar jueces, una audiencia, ¿qué hace la audiencia? Oye, y por eso sus integrantes van a ser llamados oidores, y tienen mucho poder, ¿sí? Porque oyen a cualquiera que se quiera quejar, ¿sí? Porque dirimen finalmente los pleitos, ¿sí? Y son como una especie de contrapeso a quién, al virrey, al menos teóricamente, ¿sí? Los buenos virreyes hacen buenas migas con la audiencia, no les van a picar los ojos, ¿verdad? Pero de repente llegan funcionarios que, no, por aquí se van y no, se les hace un relajo, ¿sí? Entonces, siempre es mejor el prudente, la persona prudente, la persona moderada, ¿verdad? Al final de cuentas, eso es lo que va a ir funcionando. La audiencia va a ver al principio dos grandes audiencias, la primera dominada por un ser despiadado, Nuño de Guzmán, ¿sí? Que luego le van a dar el gobierno de Nueva Galicia, ¿sí? Enemigo de Cortés. Esta audiencia va a ser tan terrible que los franciscanos suspenden la administración de sacramentos en huelga, en protesta, ¿sí? quitan esa audiencia y viene la segunda que es la audiencia más maravillosa habida y por haber en toda la colonia, ¿sí? Es la audiencia dominada por Vasco de Quiroga y por este abogado Sebastián Ramírez de Fuenleal, ¿sí? Que gobiernan de una manera honesta, justa, hacen justicia, todo lo que había hecho Nuño de Guzmán de terrible, lo eliminan, etcétera, ¿sí? Y en 1535 la corona decide ponerle ya un contrapeso a Cortés, ¿sí? Mandando un virrey. En todo el Imperio Español, en Europa, no había más que un solo virrey, un representante del rey, ¿sí? En el reino de Nápoles, en el sur de Italia y Sicilia, allá había un virrey, ¿sí? Durante 300 años va a haber virreyes ahí, es una zona dependiente de España, ¿sí? El gran Carlos III, después lo vamos a ver, el gran reformador del mundo Borbón, 1770, 1780, él antes de ser rey de España, ¿sí? Fue virrey de Nápoles, o sea, ser virrey te daba una categoría, ¿sí? Prácticamente de rey, ¿sí? Por eso los virreyes, y este es el primer virrey marca como una programación, la primera piedra, tiras la primera piedra y la segunda sigue a la primera y la tercera y todas las demás, imitamos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la imitación del primer virrey, Antonio de Mendoza, esta familia Mendoza era una de las grandes familias de España, ¿sí? Así se les llamaba, había muchos nobles en España, pero había de nobles a nobles, y había 30 grandes familias que se autodenominaban los grandes de España, ¿sí? Una de ellas eran los Mendoza que controlaban prácticamente a Andalucía, ¿sí? Sí, 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 ahí hay grandes figuras, son familias con grandes figuras que producen grandes políticos, grandes militares, religiosos, intelectuales, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos Antonio de Mendoza, uno de los humanistas más importantes de España y va a gobernar Nueva España durante 15 años, después de gobernar Nueva España va a pasar al Perú, allá muere en el Perú, ¿verdad? Pero su secretario, es que es muy importante los secretarios, porque a veces el, digamos, el político es el virrey, ¿verdad? Pero el operador, el que hace la chamba, es el secretario, ¿verdad? Entonces, son importantes, ¿perdón? Vaya, el que hace las negociaciones es acá el virrey, ¿verdad? Pero el que lleva a cabo todo, después lo aterriza, pues es el secretario, entonces son muy importantes los secretarios. ¿Se fijan? En el Consejo de Indios, Francisco de los Cobos va a ser muy importante, aquí va a haber un personaje llamado Alonso de Turcios, que es un letrado, un abogado importante, muy eficiente, ¿sí? Y él va a continuar siendo también secretario del segundo virrey, Luis de Velasco. Entonces, Mendoza y Luis de Velasco son grandes de España, ¿sí? Y son hombres que crean la corte y son hombres que son leales al rey, a su pariente, ¿verdad? Y son prudentes, moderados, ¿sí? No se le sube el poder encima, es gente realista. Y entonces, muchas de las, en muchas ocasiones, ya en esta época, la corona quería acelerar el desplazamiento de los conquistadores, de los encomenderos. Mendoza y Velasco, Luis de Velasco, decían, cuidado, tranquilo, porque si aceleramos, nos va peor. Tres pasos adelante rápido, luego cuatro para atrás, ¿sí? Y entonces, van a ser muy prudentes, ¿sí? Va a haber un segundo Luis de Velasco, también va a ser virrey, en 1600, 1610 más o menos, ¿sí? Hijo de Luis de Velasco, ¿sí? Entonces, ellos van a ser muy prudentes, ¿sí? No siempre los virreyes van a ser así. De hecho, y con esto terminamos esta sesión, y continuamos con esto y el siguiente tema, la próxima. Cuando acaba Luis de Velasco, muere, muere en el gobierno, en 1560, ¿sí? Va a haber los problemas con los herederos de Cortés, ¿sí? La gente que sustituye a Luis de Velasco, ¿sí? Acusa a Martín Cortés de conspirar, ¿sí? Entonces, se arma una trifulca tremenda. ¿sí? Que luego va a tener que llegar un virrey y decir, ya, en paz, ¿verdad? ¿sí? Es decir, si quieres avanzar, tienes que hacerlo al ritmo del contexto, ¿sí? Entonces, los virreyes van a ser muy prudentes y, bueno, van a acuñar este dicho, ¿sí? de obedézcase, pero no se cumpla. Claro, porque de repente allá de España te decían, haz esto y esto y esto y esto, ¿cómo no? No lo hagan. ¿Por qué? Porque en España, ¿verdad? Veían las cosas de diferente manera y tú estabas aquí en la trinchera, ¿sí? A lo mejor esa orden se pudo haber aplicado cuando les pidieron hace tres meses, cuatro meses, pero ahorita ya habían cambiado las circunstancias, ¿sí? ¿Ok? Claro que al virrey también le hacían lo mismo, sus propios funcionarios. El virrey ordenaba algo y el alcalde mayor, obedézcase, pero no se cumple, ¿verdad? ¿Ok? Y eso se ha heredado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, obedecemos, pero no cumplimos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias.